Si quieres hacerte más famosa Mari Pili, tienes que bailar por lo menos un mira quien baila. Y que musiquita, que musiquita. ¿Has tomado clases? No, no he tomado, de verdad, sinceramente no he tomado clases de tubo, es la primera vez. La única clase que tomé fue en Latina VIP. Si la vida te llevara por otros rumbos y tuvieras que trabajar de algo extra, ¿trabajarías en un table dance? No, esto yo lo dejo para mi y mi pareja. ¡Ay! Porque a ella le gusta la bolsilla aprieta, y a poquito a cantito se la manda completa. Porque a ella le gusta la bolsilla aprieta, y a poquito a cantito se la manda completa. A mi rey yo la conozco, por ella se vuelve loca, nada más que verla en un trato. Yo voy a hacer azahua a la boca, yo sé que le gusta cuchillo, sé que le gusta chepa, yo sé que esas dos son locas, hay con la bolsilla aprieta. Porque ya me gusta la bolsilla aprieta, cantito a cantito se la manda completa. Porque ya me gusta la bolsilla aprieta, cantito a cantito se la manda completa. Porque ya me gusta la bolsilla aprieta, cantito a cantito se la manda completa. Porque ya me gusta la bolsilla aprieta, cantito a cantito se la manda completa. Un día ven si me dijo que le gusta larga y prieta, y que se espara un cantito, que mejor ni se molesta. Y abre el danero... ¡Gracias! ¡Gracias!